El edificio más alto de toda Italia Este es la Torre Allianz que tiene una altura total de 209 metros de los cuales tiene unos 50 niveles y aproximadamente desde el nivel 00 hasta el piso 46 es prácticamente pura oficina Su construcción duró desde el 2012 hasta el 2015 Este está ubicado en Milano y si estás en Italia pues date una vuelta y mira a ver si te sorprende Estuvieron involucradas más de 3.800 personas Espero hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en un siguiente video ¡Hasta la próxima!